Ciudad de Holguín, Cuba, hoy es el 20 de mayo del año 2023, son las 1 y 33 de la madrugada. Estamos haciendo esta directa porque no sabemos cuándo amanezca lo que pueda suceder con nosotros y por eso estamos haciendo esta directa hora de madrugada. Son las 1 y 33 de la madrugada del 20 de mayo del año 2023. Nos encontramos los activistas de derechos humanos, expresos políticos e integrantes de la familia Miranda Leiva, a Nairis Miranda Leiva, representante del comando legal hecho de los espiletas, a Dairis Miranda Leiva, vistiendo el blober de patria, vida y libertad, y filmando esta directa, Fidel Manuel Batista Leiva. En primer lugar estamos denunciando la feroz represión comunista, la escalada represiva, hace dos días, como se demostró en las redes, la esbirra esta comunista, Marta Beatriz Cruz García, directora de la CNSA de Cuba, intentó golpear a Taimí para quitarle el teléfono porque según ella la estaba filmando. Cosa que era mentira, Taimí estaba oyendo música y quien estaba filmando era al lado de ella, nuestra madre. En el día de ayer sufrimos el ataque violento más fuerte, perpetrado por los esbirros comunistas, Ramón Ibañez Saldívar, jefe de grupo de custodio de Azutecnia, Raciel Morales Carrillo, jefe de la defensa y técnico de seguridad y protección de Sazúcar, y como grupo de respuestas rápidas se encontraban Marta Beatriz Cruz García, Maylen Rodríguez Rodríguez y Ana Salvador Nero. De todas maneras en el texto que acompaño esta directa están los nombres y los apellidos. En el día de ayer a nosotros se nos intentó golpear, esto quedó grabado en video, y nuevamente todo el esbirro comunista, violento, Ramón Ibañez Saldívar y Raciel Morales Carrillo amenazaron a los dos muchachos, a Taimí Rodríguez Miranda y a la Emichel Rodríguez Miranda con darles golpe. Incluso dijeron que le iban a dar golpe a los niños y que se iban a llevar el teléfono cuando se fueran. Bueno, nosotros nos pasamos todo el día de ayer esperando un asalto que no ocurrió ayer, pero un aguacero fuerte ya toda la tarde, pero estamos seguros que va a ocurrir hoy. Según este esbirro comunista, Ramón Ibañez Saldívar, el ataque viene por orden del presidente del Grupo Empresarial a Cuba, Julio Andrés García Pérez y del intendente del Junior Torre Almaguer del Poder Popular de Orguín. Este ataque va a ser encabezado por los directores corruptos y represores de a Cuba. En este caso, Marta Beatriz Cruz García de la CNSA, Pedro Manuel Vila Betancourt, director de Azutecnia, Oscar Manuel Limón Tandino, director de Sazúcar, Jordán Caburquiza, la segunda al mando en Azazúcar, y la Yohania Merencio Rosillo, coordinadora de a Cuba en la provincia del Río. Por supuesto, van a traer, aparte de las dos escorias, estas cobarde y miserables comunistas de Ramón Ibañez Saldívar, Henry Romero Siqués y Ramón Ibañez Saldívar, van a traer más chivatos, más trabajadores corruptos, estos chivatos y violentos del Grupo Empresarial a Cuba. Aparte de esto, este albergue se encuentra completamente rodeado, asediado y hostigado por las fuerzas militares represivas de la dictadura comunista cubana. Las patrullas 483, las patrullas 473, se hallan merodeando despacio, constantemente, tanto día como día y de noche, se hallan los dispositivos de vigilancia, vestidos civiles de los esbirros de la seguridad del Estado, a quienes ya tenemos identificados desde hace mucho tiempo, y los violentos chivatos de los grupos de respuesta rápida de aquí locales del barrio. Estamos haciendo un SOS por la vida de todos los integrantes de la familia Miranda Leiva, y responsabilizando a la dictadura comunista, infame y genocida, y al Grupo Empresarial a Cuba. Hay que denunciar, espérate, ahora voy, que en la tarde de ayer, el activista de Derecho Humano, Julio César Álvarez Marrero, se dirigía hacia casa y al albergue, a apoyarnos a nosotros, y cuando iba llegando, fue detenido en la patrulla 473, por el birro de la seguridad del Estado. Fue llevado para el anillo, la unidad policial del anillo, y permaneció varias horas detenido arbitrariamente. Hay que denunciar de que los esbirros de la seguridad del Estado, usando el nombre falso y ridículo, que ni siquiera vale la pena repetir, porque sabemos que son, ellos le dieron un mensaje, los esbirros estos malditos de la seguridad del Estado, le dieron a Julio un mensaje para nosotros. Según los genocidas estos, los malditos esbirros de la seguridad del Estado, a Dairi Miranda Leiva, madre de Taimí Rodríguez Miranda, y a la Emichel Rodríguez Miranda, según ellos, ellos la van a condenar nuevamente, por otros actos contrarios, al normal desarrollo menor. Porque ellos alegan que Taimí, es quien firma, la represión brutal, genocida, que sufre su familia, a mano del régimen comunista, de la dictadura comunista. Cosa que es mentira, o quien firma es nuestra madre. Y además, en caso extremo, si Taimí tuviera que filmar algo, o incluso a la Emichel Rodríguez Miranda, ¿qué filmaría? Cuando los esbirros y los chivatos están cayendo a golpe. Es lo único que podrían filmar. Según los esbirros de la seguridad del Estado, nuestra Dairi Miranda Leiva, será encarcelada y acusada, específicamente ella, de nuevo, por otros actos contrarios, el normal desarrollo menor. Anahir y yo, seremos encarcelados nuevamente, por supuesto, y que a los tres nos dejarán morir, porque ellos saben que uno le va a meter la huelga de hambre, que nos vamos a plantar en huelga de hambre. Según ellos, Taimí y a la Emichel Rodríguez Miranda, ellos los van a recluir, a encarcelar, en un centro, en una cárcel infanto-juvenil de menores, que como todo el mundo sabe y se ha denunciado, las cárceles infanto-juveniles de menores son centros de golpiza, de tortura, de violaciones físicas, sexuales, perpetradas por los mismos esbirros del Minín y los maestros, e incluso alumnos de mayor edad contra los de menor edad. Y por último, no, espérate, por último no, según el mensaje enviado por los esbirruetos que trata de asustarnos y de intimidarnos, cosas que no van a lograr, a mi mamá le van a quitar los cuatro perritos de la familia. Cosa que ya han hecho otras ocasiones y ahora están amenazando con hacer definitivamente. Y por último, bueno, ellos suponen de que Maedoli Leva Portelli no va a resistir debido a que es cardiópata, ellos suponen de que ya se va a morir porque no va a resistir tanto sufrimiento el corazón de ella. Bueno. Dile lo que iba a decir. Lo primero es que Maedoli, el Leva Portelli no se va a morir porque si nosotros morimos, morimos con una convicción firme, en pie de lucha, y la dictadura comunista nunca pudo doblar. Es decir, que ella va, recogerá los tres búcaros y los guardará y los llevará para donde quiera que ella va. Es decir, que se chivaron porque ustedes perdieron. Los tres búcaros con la ceniza de nosotros. La ceniza, sí. Sí. Los niños, no se crean que los niños están desamparados. Ustedes, desde que yo tuve esos niños, me han vivido hostigando, reprimiendo, queriendo me chantallar y amenazando con que me van a quitar los niños que me iban a poner un derrito de otro salto contrario, a lo cual ustedes me evocaron justamente aún más de 10 meses de privación de la libertad subsidiada por una limitación de la libertad. Es decir, estos carteles que van a seguir puestos aquí en la calle que tiene una naranja entre 4 y 6, recalcándose la ley que estamos transmitiendo dentro de Cuba. Van a seguir diciendo la libertad inmediata para todos los presos políticos. ¡A Cuba! ¡Terrorista! ¡Terrorista! ¡Sí! Vamos a seguir impulsando de matas de SBC para mí que miran que llega aquí. ¿Por qué estamos en una protesta en un plantado? Desde hace 4 días hoy. 4 días exigiendo el derecho a reducir. Si hoy no nosotros nos encontramos así es porque la dictadura comunista en complicidad con la seguridad del Estado destrozó a Al-Sol e intentó matar a él con interés la familia mirando a él. Para la calle de libertad para que estén claros cuando el intendente del director de Armaged Rolujo Enrique y todo esa camarilla de terroristas nosotros nos vamos a volver para la calle de libertad porque nuestra vida e integridad física corre raro peligro de muerte. Aunque esta familia tiene una medida cautelada y mentira por comisión interamericana de derechos humanos ustedes han seguido violando las pisotean constantemente hemos sido y seguimos siendo víctimas de un terrorismo de Estado persecución política hostigamiento represión amenazas de muerte y de encarcelación tanto para los cuatro adultos de la familia como para los dos menores de edad. Esto sabemos que viene viene violencia violencia en grupo porque son son cobardes son ratas cobardes comunistas son pacíficos que son nos vamos a levantar más pero por supuesto no nos vamos a levantar porque la vida hay que preservar y hay que preservar la vida de los dos menores de edad que aquí están siendo víctimas de tortura tanto física como militar y de víctimas de terrorismo de Estado y por favor con usted que hace falta divulgar con el bebé divulgar que aquí hay dos menores que le han matado a su infancia no lo dejan estudiar son víctimas víctimas de la dictadura comunista cubana hacer un llamado a amnistía internacional porque nosotros cuatro incluyendo nuestra madre somos expresos políticos y expresioneros de conciencia queremos hacer antes que se me olvide queremos hacer una aclaración estos carteles y esa litera va a seguir ahí a nosotros pueden dentro de unas horas pueden los comunistas pueden cumplir su amenaza y traer una guagua llena de de chivatos de estos violentos de acube caernos a golpes pero miren maldito esbirro de la seguridad del Estado y maldito terrorista del poder popular de Holguín desde el primer momento que un de un que un chivato de aquí de acuba nos dé un golpe a alguno de nosotros nosotros aquí en este albergue no vamos a permanecer aunque nos traigan a la fuerza nunca más recuerda la calle libertad que nunca más regresamos ni vamos a volver recuerda en jibara que nunca más regresamos ni vamos a volver así va a ser así cuando nos den un golpe aquí un chivato de estos malditos de acuba ya sea el maldito este de Nibáñez el cobarde este del raciel o cualquiera nosotros cuando nos den un golpe aquí nosotros aquí nos vamos a quedar nos vamos por la calle aunque tengamos que morir todos hasta los niños plantados en hueca de hambre porque ahorita se nos olvidó decirlo los muchachos no les van a ustedes a durar mucho tiempo en un centro de menores recluidos porque van plantados en hueca de hambre porque ustedes los están obligando ustedes han matado la infancia de estos niños desde que eran niños y bastante golpe que le han dado a los dos así mismo es decir que nuestra vida en integridad física corre grave delitos como dijo la represión de la humanidad de San Iba que ellos tenían que salir de nosotros ayer ellos se repregaron para su técnica estuvieron casi hasta todo casi toda la tarde y la noche llovió muy fuerte pero no sabemos sabemos que en el sábado y domingo ellos nos van a querer sacar de aquí a golpe y a la fosa también pedimos de todo el corazón por favor esta es la María García que es un hijo infiltrado de la florida se llama Adrián Silva Cruz este señor va a correr va a pedir un asilo político este hombre no puede vivir en la tierra de la vida porque aquí era un maldito represor comunista y su madre es una maldita represora comunista quien le gusta a los hombres americanos lo está reprimiendo a esta familia de opositores hacemos un llamado para que por favor que reporten este elemento que lo que trae es espiando en la tierra de la libertad y perpetuando a la dictadura comunista abajo la dictadura comunista libertad para los presos políticos libertad SOS familia Miranda Leiva la familia Miranda Leiva exige derecho la vivienda